No hay excusa para no cuidar tu cuerpo. Ahora toca el turno de ponernos en forma. Voy a comenzar con las manos en mis hombros a hacer el crunch. Llevamos el pecho hacia adelante. Ahí la importancia de llevar toda la energía al centro de nuestro cuerpo. Suda la gota gorda. Vamos a empezar con este ejercicio. A mí me encanta porque es para el gordito de atrás. Fortalece tu cuerpo y mente con Vida y Salud. Lunes a viernes, 1 p.m. hora este, 10 a.m. pacífico. Por HITN.